Hola que tal amigos de youtube yo soy Niquel Bc y bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal El día de hoy chicos les voy a hablar sobre por qué es la razón de que mis productos se demoran O por qué se demoran muchos meses a comprar directamente desde otro país hacia acá a Ecuador Bueno pues aquí voy a solventar todas las dudas para que ustedes puedan saber por qué razón es lo que pasa Y por qué se demora, qué es lo que tengo que hacer, si por algún motivo llega al Ecuador y no sé dónde está el producto Dónde está el pedido, dónde lo puedo ir a retirar, etcétera, etcétera Bueno aquí vamos a solventar las dudas y bueno sin más preámbulo vamos con el video Y bueno chicos primeramente lo que debemos saber es que cuando tú haces una compra internacional Ya sea por medio de China, Estados Unidos, por medio de couriers, etcétera, etcétera Recuerda que al momento de nosotros comprar un producto ya sea en la China o en Estados Unidos Primeramente debemos hacer, bueno al momento de hacer el pago y todo eso Debemos también tener en cuenta cómo es el que vende el producto ya que suele ser unos más rápidos Otros muy lentos, etcétera, etcétera Y pues primeramente debemos saber eso y cómo es la transportadora que lleva tu producto Hay transportadoras como FedEx, como USPS, USP creo que también es otra transportadora Bueno estas son transportadoras que conozco que son allá en Estados Unidos Que son súper rápidas, vuelta al momento de comprar por medio en China en este caso Las transportadoras si suelen ser un poco lentas Y bueno pues entonces al momento de ya traer tus productos siempre van a pasar como que semanas, meses o muchos días, demasiados días Y pues lo que debes saber es que cuando tu producto está siendo transportado a Ecuador tiene que pasar por aduana Recuerda que por aduana han de pasar miles o millones de productos que quieren ser entregados a sus dueños Bueno cuando un producto está en aduana siempre tiene que ser revisado para que puedan saber si no es algo ilícito o es otra cosa Entonces tienen que verificar primeramente si tu producto es algo que tú en realidad como que lo que compras es para ti Y bueno no es para algo ilícito ni nada por el estilo Entonces eso siempre va a ser en aduana Recuerda que en aduana suelen pasar miles de productos Entonces por medio de la situación que estamos ahora que sería en este caso el COVID Bueno se demoran mucho más los productos Y aparte también tienen que estar así como que cada producto revisado etcétera etcétera Y bueno no están trabajando así como que todas las horas sino que ciertas horas Ya que son muchos productos y también por la situación del COVID no están haciendo lo más rápido posible Sino que están súper lentos Y bueno esa es una de las situaciones también por las cuales uno debe saber por qué va a demorar el producto Ya sea en aduana o también las transportadoras de un país a otro También lo que debemos saber es que cuando tu producto dice que ya está aquí en Ecuador Ya que muchas personas me han dicho que ha comprado un producto Pero han rastreado y dice que ya está en Ecuador etcétera etcétera Primeramente la página de avísalo que es la de correos del Ecuador todavía sigue en funcionamiento Entonces tú cuando vas a hacer una compra de un producto Tú tienes que registrar el producto que tú hayas comprado Y así en avísalo te van a dar un historial sobre tu producto Por ejemplo si llegó al Ecuador puede que estés en Quito el producto Después va a pasar a Guayaquil etcétera etcétera Y te van a dar un historial Recuerda que cuando tú lo registras en avísalo Ahí como que no tengo bien entendido si es correos del Ecuador que se encarga de eso Pero ellos como que cogen tu producto Y ahí tú tienes que pagar una cierta comisión Que en este caso serían como 3 dólares y 40 o más o menos Tú al momento de pagar tú ya tienes asegurado tu producto De que te lo envíen Hay veces que te lo envían hasta tu casa Hasta tu domicilio Y hay veces que tú tienes que ir a retirarlo a cualquier correo del Ecuador Que en este caso quedan en ciertas partes Hay ciertas ciudades que no tienen Hay ciertas ciudades que sí tienen correos del Ecuador Así que tú tienes que estar al pendiente del historial De avísalo para que tú puedas ir a retirar tus productos Y así bueno Ya tengas tus productos asegurados en tu casa En tus manos Bueno chicos Esto es lo que ustedes tienen que saber Al momento de realizar una compra ya sea internacional Para que ustedes puedan estar así como que enterados Y saber cuánto se va a demorar O cuánto es lo que creo que va a demorar mi producto Recuerden que Aduana no está trabajando Sumamente que rápido Por la situación del COVID Y eso es lo que hace atravesar un poco las entregas de los productos Bueno chicos Esto ha sido el video de hoy Si les gustó ya saben Manito arriba Suscríbete allá abajito Activa la campanita para que no te pierdas absolutamente ningún otro video Y nos vemos en un siguiente video Esto ha sido todo Chau chau